Estamos con Diego Perrota, él hace cerveza desde el 99, cuando no existían las cantidades de cervecerías artesanales que existen hoy en la ciudad. Hasta me contaba que le tenían que ir a robar Malta al puerto, que no conseguían Malta. ¿Cómo es esto, Diego? Contame un poco, ¿cómo se hace la cerveza? Para el que no conoce, ¿qué es lo básico que hay que tener? ¿Cuáles son las instalaciones primordiales? Mira, en principio cualquiera puede hacer cerveza, en principio, después comercializar cerveza es otro universo. La cerveza es un producto que originalmente se hacía en casa, con lo cual con dos ollas, un poco de maña y las materias primas, Malta, agua, levadura y lúpulo, se puede hacer hoy cerveceros caseros. Está lleno en la ciudad y está lleno en la Argentina de cerveceros caseros y proveedores de materias primas hay por todos lados, solo hay que buscar en internet. Hay una asociación muy grande que se llama Asociación Civil Somos Cerveceros, que son cerveceros caseros que promueven la producción de cerveza casera y el disfrute, digamos, de lo producido. Los micro cerveceros ya es otra historia donde la cantidad de conocimiento, de equipamiento, de inversión que hay que hacer son muchísimo más grandes, son inversiones, altas inversiones iniciales y un recupero a largo plazo. Y la cantidad de conocimiento que hay que tener es mucho más grande. Por eso yo te decía hoy que a mí me parece interesante esta jornada que estamos participando hoy, que la universidad se abra, la industria micro cervecera es fantástico. Contame cómo arrancaste vos, ¿por qué te dedicaste, te decidiste a empezar a hacer cerveza? ¿Qué pasaba? ¿No te gustaba la tradicional, la embotellada? ¿Cómo fue esa inquietud? Mirá, yo trabajé muchos años, yo soy biólogo, trabajé muchos años en micología, o sea, en levaduras, pero de patógenas humanas. La cerveza no es más que el crecimiento de la levadura en extracto de malta. El extracto de malta básicamente es azúcar, la levadura crece, produce dióxido de carbón y alcohol, es algo que yo estaba muy acostumbrado a hacer. Pero lo único que cambié fue hacer algo en mi casa, porque yo había viajado por Europa en esa época y había conocido otras cervezas. La cerveza que se hacía acá estábamos todos muy acostumbrados, no es que no me gustara, tomaba grandes cantidades incluso. Sino que había otro mundo por descubrir. Y hacer mi propia cerveza, más allá de la parte técnica que era muy divertida, había un montón de cosas para probar y hacer distintas. ¿Y cuáles eran las limitantes que te encontraste en ese momento? No, en ese momento no había insumos para conseguir, no había nada. Había que inventar todo, desde conseguir los insumos, como yo te decía, hemos ido al puerto a pedir malta, hemos ido a malterías que vendían camiones a comprar una bolsa, no, no, no tenía mucha relación. Las levaduras las producíamos nosotros, el lúpulo, teníamos amigos en el sur, porque el lúpulo se crece en el bolsón. Teníamos amigos que nos mandaban flores, ahora ya no usamos flores, usamos pellets, toda toda la tecnología. Nos mandaban flores de ahí, no sé si se acuerdan los amigos estos por correspondencia. Bueno, nosotros teníamos amigos cerveceros en toda la Argentina que nos iban mandando cosas, y nosotros mandábamos cosas. Éramos muy poquitos, en el 99, 2000, no llegábamos a las 30 personas que hacíamos cerveza en la Argentina. Existía cervecería el bolsón, Antares había empezado en el 98 con un bar en Mar del Plata, y acá en Capital había un bar que hacía su propia cerveza que se llamaba Brew House Club en Estados Unidos y Piedras, que es donde nos juntábamos a compartir y a aprender. ¿Por qué se habla tanto de la malta? ¿Es el ingrediente que más cantidad se requiere o es el que define en cierta medida la calidad de la cerveza? ¿Cuál es la importancia de la malta y qué es la malta para el que no sabe nada? En realidad la cerveza se hace con cuatro ingredientes, malta, agua, levadura y lúpulo. Cualquiera de los cuatro tiene que ser de alta calidad, porque si no, no tenés cerveza de calidad. La malta lo que tiene de particular es un grano de cebada que se germina y se seca, eso llamamos malta, y es la que nos da parte de los aromas y sabores de la cerveza. Los aromas de la cerveza vienen de la malta que elijamos y el color, vienen del lúpulo que básicamente es una flor que aromatiza la cerveza y le da el amargo y la fermentación de la levadura también aporta aromas y sabores. O sea que los sabores y los aromas de la cerveza están definidos por un montón de cosas, no solamente por la malta. La malta es la que me da los azúcares para que las levaduras sean capaces de crecer, producir dióxido de carbono y alcohol. ¿Y por qué estamos en una jornada de malta entonces? Porque es parte de los ingredientes y además por varias cosas. Primero porque como cervecero conocer el origen y la producción de uno de sus insumos es muy importante, así como vamos a jornada de lúpulo también. Y por otro lado nos invitaron a participar como disertantes porque es muy interesante el intercambio entre la industria, las necesidades que tiene la industria micro cervecera, que no son las mismas que la industria macro cervecera, digamos, y los productores de malta y los investigadores en el mundo de la malta. Porque nosotros estamos necesitando, las grandes industrias son capaces de hacer análisis y de pedir ciertas cosas a las malterías y nosotros no porque no tenemos esa capacidad de lobby, digamoslo. Entonces necesitamos que los malteros, que necesitamos que los productores de malta entiendan cuáles son nuestras necesidades y hagan productos acorde a nuestras necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades actuales? En este momento, nada, hubo un cambio, bueno, todos sabemos lo que pasó con la devaluación, la devaluación llevó a que hubo, hay un cambio del paradigma de las materias primas, se usaban muchas materias primas importadas en el mundo micro cervecero y se empezaron a usar más materias primas nacionales. La malta tiene dos versiones, digamos, lo que llamamos malta base, que es la mayor cantidad de la malta que se usa, y otra que son maltas especiales que van a dar aroma y sabor y color a la cerveza. Bueno, en las maltas especiales solo hay una maltería que produce, que es la maltería Maltear, que es una maltería chiquita, de las más chiquitas que hay en Argentina. Bueno, ellos, con ellos pudimos trabajar y reemplazar las cosas importadas por maltas. Bueno, pero no alcanza, tiene que haber más, tiene que haber más variedad. Ellos producen creo que 7 o 8 variedades de esmaltas especiales, pero se podrían producir cientos. Entonces necesitamos que haya más malterías, pequeñas, con más trato. Cargill yo no puedo tratar con nadie, con una gran maltería yo no puedo tratar. En cambio con micro malterías puedo tratar con el maltero, puedo tratar con el dueño de la maltería y hacer la malta que yo necesito. Y eso es lo que estamos necesitando en este momento. ¿Qué volumen producís vos? Digamos, comentame cómo fue tu evolución, tu génesis. ¿Qué volumen producís de cerveza y de qué variedades? Nosotros empezamos en 2005 a producir cerveza en una planta, en Matadero, capital. Y en ese momento tenemos una capacidad instalada de 1.500 litros mensuales. Hoy tenemos una capacidad instalada de 25.000 litros mensuales. Producimos 7 variedades y vamos cambiando. Tenemos una cerveza rubia, una Golden Ale. Producimos todas, cervezas tipo inglesas, de tradición inglesa, digamos. Las cervezas industriales suelen ser de tradición alemana. Producimos una zona Golden Ale, una Peleil, una cerveza con miel, una Scotch Ale, una Porter. Uy, ya no me acuerdo. Bueno, y nada, un Barley Wine. Y eso la vendés en botella, la vendés en barril. ¿Quiénes son tus clientes? Mis clientes son bares. Yo vendo a Granel, vendo barriles, para que el bar con su sistema de expendio, chopera, canilla o lo que sea. En este momento también existe lo que se llama Growler, que son unos frascos, unos botellones de 2 litros que también se llenan. Bueno, nosotros vendemos los barriles para que el vendedor venda eso. No embotellamos, no vendemos al minorista. Por lo que me contás, es fácil y cualquiera lo puede hacer. Pero, digamos, ¿qué factores hay que cuidar bien para que no se haga mal? ¿Cuáles son las macanas que se pueden cometer? Y si es que eso te puede sacar del mercado o te puede hacer una mala prensa, ¿cuáles son esos factores que tenés que cuidar vos? Bueno, yo lo que te dije es que cualquiera puede hacer cerveza para tomar. Lo que no puede hacer cualquiera es hacer cerveza para vender. Cualquiera puede hacer cerveza en su casa y tomarla. El principal problema en la elaboración de cerveza, más allá del manejo de las materias primas y los insumos, es el manejo de la limpieza y la sanitización, o sea, de las características inocuas de la cerveza. Las buenas prácticas de manufactura, los puntos críticos de control. Si lo hago con unos tachos sucios ahí en mi casa, digamos, ¿eso se va a afectar en...? Tal cual, tal cual. Si te lo vas a tomar vos, haz lo que quieras. Si la vas a vender, deberías tener muchísimos más recaudos. El producto no debe ser ácido, debe ser agradable al paladar. No debe tener aromas y sabores extraños. Bueno, existe bromatología quien controla todo esto, ¿no? Si vas a vender, requerís, ¿cómo se llama? Habilitaciones, certificados y habilitaciones municipales, nacionales y bromatológicas. O sea que debés pasar ciertos requisitos. Si vas a hacer en tu casa, para vos y tus amigos, es una linda actividad. A mí me divierte mucho hacer cerveza. Nada, para un cumpleaños, uno hace una cerveza especial en su casa. Yo tengo un equipo de 500 litros para la fábrica, pero también tengo un equipo de 8 o 10 litros en mi casa para hacer cerveza para mí. ¿Festejás, digamos, de alguna forma, todo este boom cervecero que se ha generado en los últimos años? Porque la gente conoce este tipo de cervezas y, digamos, incrementa su consumo o te sirve o te funciona como una competencia. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, en realidad está buenísimo que haya muchos productores de cerveza. Está buenísimo que todos aquellos que cumplen con la regulación estatal, municipal o lo que sea, salgan a vender cerveza. Me encanta tomar cerveza, me encanta tomar variedad. No es un problema. Si estamos compitiendo por calidad, no es un problema. El problema es que si competimos por precio, obviamente. Yo, la verdad que a mí me gusta la cerveza, yo soy muy amigo de la cerveza. No se confunda que me gusta la cerveza con ser borracho. Son dos cosas distintas. La cerveza es una bebida... ¿Alimento, dicen algunos? Sí, sí, claro que es un alimento. Por eso hay que tomarla con cuidado, no por el alcohol, sino porque uno engorda como un sapo. No, lo que digo es, yo quiero hacer una diferencia entre el vino y la cerveza. La cerveza es una... No quiero usar un eslogan conocido, pero sí la cerveza es compañera de momentos. La cerveza es para tomar con los amigos, la cerveza es para tomar en una fiesta, la cerveza es para tomar solo, la cerveza es para tomar en cualquier momento, no solamente cuando hace calor y a cero grado. ¿Y el vino? Y hay una cosa de esnovismo en el vino. Creo que con la cerveza no debería pasar eso. La cerveza tiene que cumplir, para mí tiene que cumplir esto de amistad, y es muy importante en serio eso, tiene que cumplir esto de compartir. Los cerveceros y los micro cerveceros son grupos de gente que comparten mucho, comparten sus experiencias, comparten sus cervezas. Es muy interesante la revolución cervecera, como le llaman. De hecho, no tengo frescas las estadísticas, pero en este país, muy vinero por tradición, la cerveza ya le ha ganado al vino hace años, ¿no? No sé si hace años, pero sí le ha ganado en... A ver, le ganó en... No sé si le ganó en mercado, eso no lo sé. No sé si le ganó en calidad, porque eso tampoco, no sé si me arriesgaría a decir eso. Pero sí sé que es una bebida que tiene todos los ingredientes, tiene gente apasionada haciéndolo, o sea, nosotros los cerveceros somos muy apasionados de lo que hacemos, gente que nos gusta mucho, no solo beberla, sino hacerla, y creo que hay mucha gente interesada en probar cosas nuevas. Entonces, todo eso hace, como esto que estamos diciendo, esta revolución cervecera, que no va en detrimento del vino, digo, porque yo también tomo vino, pero me parece que es una bebida para descubrir... Una cerveza porto, una cerveza negra, con un asado va espectacular. No todas las cervezas portos van con un asado. ¿Por qué? Por la cerveza porter que hago yo, no es exactamente la que podrías hacer vos, exactamente igual. Entonces hay que buscar las cervezas, eso es lo que está bueno. Un Malbec puede variar entre bodegas, pero si uno no tiene el paladar muy entrenado, todos los Malbecs son iguales, por lo menos para mí. En cambio, yo las cervezas puedo diferenciar las diferentes marcas. Entonces, para mí es mucho más lúdico tomar cerveza, que tomar vino, por ejemplo. Las cervezas artesanales, si vos las tenés que comprar con las cervezas embotelladas de las grandes firmas tradicionales, ¿qué diferencias para el común de la gente tenés para marcar? ¿Y si vos dejaste de tomar esas? No, yo no dejo de tomar ninguna cerveza. Las cervezas, cada cerveza tiene su momento. Yo siempre hago el mismo ejemplo. En la primera vez que vino Pearl Llama a la Argentina, estábamos en ferro con mi hermana, hacía muchísimo calor, y cuando salimos de ahí, lo primero que hicimos fue a tomar una Quilmes helada, una cerveza industrial helada, que era lo que iba en ese momento, era lo que había que tomar. Si yo tomaba una cerveza artesanal, me deshidrataba, o helada, pero me deshidrataba, ¿me entendés? Era una cerveza refrescante, una cerveza que iba donde... Me parece que cada cerveza tiene su lugar. Las cervezas artesanales tienen variedad de aromas y sabores, diferentes, tienen complejidades, la idea del productor es interesante encontrar en una cerveza. Conocer la idiosincrasia de las marcas, porque todas sus cervezas tienen alguna idea en particular. El problema de las grandes cervecerías, ahora ha cambiado un poco, pero inicialmente las grandes cervecerías producían un commodity, y lo que querían era un mercado masivo. Las microserveceras no quieren un mercado masivo, sino que quieren ser gente que sepa apreciar las diferencias entre cada marca y entre cada producto. Hoy se ve eso, se cambió un poco. Vos sabés que algunas cerveceras tienen una cartera de cervezas distintas, algunas empresas. Incluso la cerveza de la Argentina, acercó una cerveza que compite con las artesanales. Ha cambiado un poco el mercado, o bastante, no sé. Pero me parece que las cervezas artesanales tienen mucho más para decir que las industriales. La última que me quedó, el cervecero, entonces, digamos, para que entienda la gente, es un industrial. O sea, no es un agricultor ni nada de los cuatro ingredientes que requiere. El lúpulo se cultiva en muy pocas zonas ecológicas. Malta, cebada, requieren gran cantidad. No podría hacerlo en el patio de su casa. La levadura tampoco, debería ser un bioquímico. Solo el agua es lo único que tiene. Así que, digamos, queda atado un poco a todos estos productos. Imagino el precio y a la forma de conseguirla. Digamos, no es una tarea tampoco, un negocio tampoco fácil. A ver, cuando yo empecé en el 2005 con una micro cervecería, no era nada fácil. Hoy tenés distribuidores y productores micro... Tenés dos productores de lúpulo que le venden solo al mercado micro cervecero. Tenés una maltería que produce maltas especiales para el mercado micro cervecero. Tenés una empresa multinacional que vende levaduras para el mercado micro cervecero. Tenés... Hay, hay, hay un montón de cosas. Todo aquel que quiera hacer cerveza en su casa tiene toda disposición para hacerlo. ¿Y por qué la cerveza es más cara que la cerveza tradicional? Muy bien. Esa es una gran pregunta. Es más cara por dos cosas. Primero porque las materias primas a bajo volumen son más caras. ¿Me entendés? Y por otro lado yo le compro a un productor. Las grandes empresas tienen la cadena completa. Tienen la maltería. Tienen la... Todo el lúpulo que se produce en el sur argentino se vende a una sola cervecería. Ellos ponen los precios. Bueno, nosotros compramos a precios de mercado. Lo que igual generamos de nuestro mercado, de nuestra industria micro cervecera, depende... Hay toda una cadena de valor que existe, que son las micro malterías, los productores de lúpulos, los vendedores de insumos, los productores de equipos, los fabricantes. Cuando yo empecé nadie fabricaba equipos. Ahora hay cuatro o cinco firmas que fabrican equipos de cerveza. Gente que trae barriles. No se producen barriles en Argentina. Hay que traerlos de China o de España. Bueno, hay gente que vende barriles. Sin contar con el señor que me vende la comida a la fábrica. O sea, nosotros movemos una cantidad de trabajo, no solo el trabajo micro cervecero, sino también toda una cadena de valor que está asociada. Pasos. Bueno, ahora se puso de moda la lata. Productores de lata, productores de etiqueta. O sea, hay todo un movimiento. Vos pensá que con 25.000 litros, yo atiendo entre 12 o 15 bares. Hay 700 productores de cerveza. Hacé la cuenta. ¿Y cuál da más resaca? Nada, es un problema de producción. La que hago yo no da resaca. балírica. Linda Godwin. Alejandro Madri germe. Y vale 4.000 litros. Fluent. Gracias.